hola bienvenidos a este tutorial del arro de caster pro de uno de los aspectos de esta mesa hoy vamos a hablar de lo que es la grabación en multipista la grabación en multitrack si quieres saber qué tiene el arro de caster pro te recuerdo que tienes un vídeo donde más o menos hemos explicado las cosas que puedes encontrar en esta mesa hoy nos vamos a centrar en ese aspecto en la grabación en multipista la grabación en multipista nos permite tener además de la ficha o del fichero de audio con la grabación de la mezcla además de eso podemos tener una ficha por cada canal que entre en la mesa podemos obtener hasta 14 pistas una con el lado derecho de la mezcla lado izquierdo de la mezcla sería otra una por cada micrófono lado derecho y lado izquierdo del canal usb lado derecho y lado izquierdo del canal del mini jack lado derecho y lado izquierdo del canal de bluetooth y lado izquierdo y lado derecho del banco de sonidos hasta 14 pistas independientes veremos algunos aspectos lo primero que tenemos que saber es que para poder disfrutar de esto nuestra mesa tiene que estar actualizada y que en la página web de rode tienes un manual de cómo se puede hacer incluso tienes un vídeo yo me he descargado ese manual te recomiendo que lo hagas y me he bajado el que yo necesito que es para mac y para trabajar con audición vamos a crear nuestra primera sesión antes de crear la sesión le tengo que decir a mi mesa que vamos a trabajar con multipista voy a grabar hoy en este ejemplo en la micro sd y a través de usb en el ordenador como veis tengo una micro sd por cierto rode recomienda que sean de alta calidad y recomienda incluso algunas marcas en la página de rode podéis encontrarlo y cada uno que obre en consecuencia como le digo a mi mesa que quiero utilizar la grabación multipista pues me voy a configuración hardware avanzado multipista vamos a utilizar la multipista en la micro sd y también a través de usb hago lo que me dice desconecto y conecto el cable usb para que tenga efecto y ya que estamos en este menú bypass audio processing si le digo on lo que se me grave en cada pista estará sin procesar será audio sin los procesos a los que yo le someta en la mesa los filtros o lo que sea que tenga el micrófono uno pues no lo tendrá será audio sin todo ese proceso si le digo que no se me grabará con el proceso al que le someta a la mesa y ahora que nuestra mesa ya sabe que queremos crear una sesión multipista y que vamos a grabar en multitrack o multipista vamos a crear esa sesión en nuestro programa de grabación en mi caso audición nos vamos a archivo nueva sesión multipista y le decimos que vamos a crear una sesión que la vamos a llamar tutorial multi vista importante velocidad de muestreo 48 mil profundidad de bits 24 estos parámetros siempre así aceptamos como veis salen seis pistas yo necesitaría con esto me vale pero imaginaros que quiero grabar todas las fuentes necesitaría nueve pistas pues añadiría pistas pista 1 audio otra ya me voy con el atajo del teclado ya tengo nueve pistas las renombró esta va a ser la pista de la mezcla esta va a ser la pista del micro 1 la del micro 2 la del micro 3 la del micro 4 la del canal usb la del jack y la del banco de sonidos vale pero no sólo vale con renombrarla sin ahora hay que hacer que todo eso entre ahí me voy a preferencias hardware de audio y en mi caso ya lo tengo hecho pero bueno tendrías que elegir esta entrada rodecaster pero multicanal es el dispositivo que se ha creado al decirle a mi mesa oye que voy a grabar en multipista y de salida rodecaster pero estéreo importante tamaño del buffer 1024 velocidad de muestreo 48.000 aceptamos ahora a cada pista le digo que eso es así que quiero que eso sea así como lo hago me voy aquí y le digo quiero que cojas de la mezcla llamó no coge el micro 1 micro 2 micro 3 micro 4 micro 4 y el banco de sonidos perfecto y ahora le digo que voy a grabar y habilitó para grabar en todos los canales y le doy a grabar mientras estés grabando en cada pista se grabará lo que has asignado que entre en cada una de ellas ojo a cómo actúan los botones de mute y pre escucha en estas grabaciones multipista enseguida lo vamos a ver con un ejemplo pero antes una vez acabada la grabación para se el ordenador y tendrás un archivo por pista acuérdate de guardarlos y en la micro sd también pero tienes que transferir esos archivos que tienes en la tarjeta micro sd al ordenador como lo puedes hacer bueno pues en el menú configuración te vas a hardware tarjeta micro sd y le dices que quieres que actúe en el modo de transferir podcast podcast transfer mod y en el menú de la aplicación de rode en tu ordenador la aplicación te la bajas en la página web de rode aparecen las grabaciones que tienes le das a la que necesitas al icono para transferir archivos y la guardas y como ves tendrás todos los archivos de las diferentes pistas por cierto que no lo hemos contado la grabación de la micro sd se puede pausar imagina que estás grabando y quieres hacer una pausa en tu grabación le das al botón de grabar dos segundos como ves se queda parpadeando y eso deja la grabación en pausa y vuelves a dar y retomas la grabación y antes de acabar quería poneros un ejemplo concreto para que entendáis mejor qué es lo que entra en la grabación de las pistas voy a crear una sesión que la vamos a llamar ejemplo final velocidad de muestreo 48 mil profundidad de bits 24 vale aceptamos le digo preferencias hardware de audio compruebo que la entrada es el rodecaster pero multicanal la salida rodecaster pro estéreo buffer tamaño 1024 velocidad de muestreo 48 mil aceptar en la pista 1 vamos a meter la mezcla y en la pista 2 el micrón y además de renombrar cada pista le digo que quiero que entre en cada una en esta vamos a decirle que queremos que entre la mezcla y en esta el micrófono 1 lo preparo para grabar veis que ya entra sonido y eso que tengo las dos regletas bajas y le doy a grabar si os dais cuenta por el micro 1 está entrando sonido y eso que la regleta está bajada o sea se graba lo que entra por este canal aunque la regleta esté bajada vamos a probar si abro la regleta el micro 1 entra en la mezcla si pongo pre escucha el micro 1 sigue entrando en la mezcla pero ojo si pongo pre escucha y mute el micro 1 no entra en la mezcla y sí que se sigue grabando en la pista del micro 1 con lo cual la pista del micrófono graba esté como esté la regleta pero si tengo estos dos botones pre escucha y mute pulsados aunque tenga la regleta abierta no va a entrar en la mezcla definitiva esto por ejemplo nos permitirá mientras tenemos un disco sonando entraría por aquí a hablar con nuestro protagonista que está al teléfono antes con esto así claro de que entre en la mezcla definitiva lo veremos pero es una de las utilidades que tienen estos botones es importante saber que aunque la regleta esté cerrada el micro 1 o la fuente que sea sigue entrando en la grabación y hasta aquí este tutorial de la grabación multipista en la rodecaster pero si te ha gustado ya sabes comparte y suscríbete a mi canal nos vemos pronto buenos podcast chao